Hola, el día de hoy quiero contarte sobre algo bastante interesante y es mi experiencia, como le llaman, experiencias cercanas a la muerte. Me alegra saludarte, este es tu canal El Amor es Espiritual. Si todavía no te has suscrito, pues te invito a que te suscribas, dado que tratamos temas, muy, muy bonitos temas, que son de desarrollo personal y de desarrollo espiritual, fortalecimiento espiritual. El día de hoy pues vamos a hablar sobre una experiencia que tuve, una experiencia cercana a la muerte, de hecho es la cuarta experiencia. Y fue prácticamente la, esta cuarta experiencia fue bastante intensa. Eh, porque realmente voy haciendo el video del audio en la carretera, así que si escuchas ruido de, no te sorprendas. Ok, entonces estábamos comentando que esta es la cuarta experiencia. Que yo numeré realmente cinco experiencias. Yo numeré realmente cinco experiencias, pero a mí los espintos me dijeron que habían llegado cuatro veces, es decir, una de esas veces no, no cuenta. Una de esas veces no cuenta. Entonces estoy contando en retroceso, ¿verdad? La anterior fue la quinta, que probablemente haya sido la cuarta, porque esa vez fue la que me dijeron, esta es la cuarta vez que venimos a traerte, y no te podemos llevar. Entonces digamos que aquella fue la cuarta, entonces yo voy a contar las cinco, que de alguna de ellas, pues no, no fue, eh, la que me tocaba. Ya creo cual fue, ya creo cual fue, pero, pero, eh, las cuento, las cuento todas. Porque, bueno, vamos entonces a la cuarta, que probablemente sea la tercera vez. En este caso, pues estaba estrenando una motocicleta. La motocicleta tenía más o menos 700, un poco más de 700 kilómetros. Esta, la motocicleta estaba nueva. Y me habían llamado que necesitaban que fueran a la casa, que fueran a la casa, y yo trabajaba de un municipio a otro. Es decir, tenía que recorrer bastantes kilómetros para poder llegar a la casa del trabajo, a la casa de la oficina, a la casa. Eran bastantes kilómetros. Era porque me habían dado, imagínense, me habían regalado, me habían hecho beneficiario de una ayuda del alcalde. Entonces, que la fuera de recibir. Y entonces fui, pero salí a la oficina tres minutos después. Estaba en carretera abierta. Estaba prácticamente en una carretera que es, bueno, la carretera es plana. No había, no había ninguna curva peligrosa. Es casi derecha la carretera, pero no es muy transitada. Entonces iba, iba ahí, en la motocicleta. Lo voy a decir, pero iba cerca de algunos cien kilómetros por hora en una motocicleta nueva. Entonces, pues no, en teoría no debería haber de ser mucho riesgo. En una carretera casi sola no debería haber tanto riesgo. Entonces, me fui a la carretera, iba rápido. Y en eso miré un, aquí se le llama bache, un agujero pequeño. Más o menos de unos dos o tres pulgadas de ancho, por unos cinco pulgadas de largo. Lo miré, de hecho lo miré, me quedó tiempo de mirarlo. Me quedó tiempo de mirarlo, lo vi y lo pasé. Lo pasé. La cosa es que solo escuché que algo le hizo, como un sonido de... Como cuando alguien le saca aire a una llanta de un vehículo. Y pues así, solo más que menos, fue así. Y lo que pasó fue que salió disparada. Disparada salió lo que es la válvula de la llanta de la motocicleta. Imagínate, salió disparada la válvula. Esto hizo que la llanta se enredara en lo que es la cadena. En lo que es la... Todo el sistema de rodaje de la motocicleta. La llanta de atrás, porque fue la llanta de atrás. Y entonces solo sentí que de un solo al suelo. De un solo al suelo. Al suelo. Ya no vi a dónde más. Al suelo. Y caí. Primero caí pues... Con el hombro derecho. Con la espalda. Ahí el lado derecho. Y entonces... Pues la motocicleta me iba arrastrando. Me iba arrastrando, arrastrando, arrastrando. Y luego... Y luego... Lo que pasó... Fue que la motocicleta... La llanta de adelante se dobló. Al doblarse la llanta de adelante... Lo siguiente que sucedió... Fue entonces que ahora ya no me iba arrastrando. Sino que me iba empujando. Caí con el otro hombro. Bueno, el primer hombro pues... Ya se imaginan el daño. La gente se quebró el manguito rotador. El acromio clavicular. El acromio clavicular. Son todos los huesos de la clavícula. Todo eso se me quebró. Se me desgarró... Todo lo que es el bíceps, el tríceps... El... Se llama... El... Se llama el tendón largo del hombro. Y la espalda. Bueno, de hecho, solo... Como dijo el... En este caso el fisiatra y el ortopeda. Y el traumatólogo. Solo quedó mi brazo colgando de un hilito. De un hilito de... De músculo. Una fibra. Este tendón. Y ahí todo estaba roto. En la mano también sufrí una quemadura. Es decir, de tanto que me iba arrastrando la... La... La motocicleta. Entonces iba pegando con... Con el pavimento. Con el asfalto. Entonces se me... Peló de tal manera que me quedó casi el punto de... Bueno, se miraban los huesos. Se miraban donde iban. Las venas y donde iban las arterias. Conectadas. Y... ¿Qué pasó ahí? Pues... Eh... Como el... La sangre no tenía donde... Donde circular. Entonces me hizo una masa gigantesca. De la muñeca hacia atrás. Y... Pues perdí la función de la mano. De la mano derecha. ¿Verdad? Eh... Bueno, pasó eso. Me llevaron al hospital. Eh... No... No pasaban personas en ese momento. Hasta que llegó una... Muchacha. Delgadita. Pues no sé qué. No... Como dijo el papá. Nada fuerte. Me dije. Muy débil. Es una debilucha. ¿Verdad? Pero... Llegó. O sea, yo solo mire que se... Se... Bueno, antes de todo esto... Eh... Antes de que llegara. Estaba en el suelo. Cuando mire que todo se me oscureció. Todo. 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 Absolutamente todo se oscureció. Y de ahí. Todo se iluminó inmediatamente. Como que estaba ahí en otro lugar. Todo era brillante. Entre... Entre... Como entre amarillo y dorado. Todas las hojas verdes. Eran como verdes. Doradas. Las... Los colores eran... Y... Y eran completamente radiantes. Hermosos. Eh... Y pues sentía que a la par mía estaba... El Espíritu... Del Dios Altísimo. Yo lo identifiqué como si fuera el Espíritu Santo del Dios Altísimo. Porque... Me daba una paz. Una tranquilidad. Sin decirme nada. Sentía que todo estaba bien. Que todo era... Ya todo era feliz. Pero ahí fue cuando sentí... Que me dijo... Telepáticamente... O que me dijo en el Espíritu... Ya. Ya llegó tu hora. Y es tiempo de descansar. Y... Yo dije... No. No. No me quiero ir así. Y entonces empecé a pensar... No... Realmente no me miré... Ningún cuerpo físico. No me lo miré. No me puse a ver... A ver mis manos... A ver mis pies... Y a ver si tengo... No, no me lo miré. Sino que estaba más preocupado... Pensando que le iba a decir adiós... Para que me dejara más tiempo. Y sabía que mi esposa... Mis hijos... No era... Ninguna excusa. De hecho... Ahí comprendí... Que en ese punto... En el punto de... En tu muerte... En tu muerte... Todos los demás... Salen sobrando. Todo por lo que tal vez hiciste... Trabajaste... Luchaste... Viviste... Te sacrificaste... Todo lo que... Diste por lo demás... No vale. Lo que realmente vale... Es lo que tú hiciste... Y tu relación con el artículo. Porque ahí estaba delante de él... Presente delante del antiguismo. Y sí... Había... Pues todos los días oraba... Mucho... También había... Dirigido... Sido... Aquí se le dice copastor... Pero ponme... Como un subdirector... De hecho era vicepresidente... De la congregación... De una... De un grupo de personas... En donde yo era encargado... De ayudarlos a ellos... Espiritualmente... A encontrar... Su relación personal... Con el artículo... Ese era mi trabajo... Eh... Ayudarles... Bueno... Mi trabajo... Que... Que yo había... Aceptado... Y que... Y que había hecho... Ayudado a las personas... En el sentido de trabajar... No de ganar algo... Ni un suelo... Ni nada... Eso... Más bien... Más bien... Más bien... Aportaba... De... De mis ingresos... Para... Para ese... Uno le dice... Ministerio... O para ese trabajo... Yo aportaba... De mis ingresos... Eh... Que era muy limitado... Pero entonces... Yo no me quería hacer... Irme así... Porque yo sentía... Que no había... Cumplido el propósito... De mi vida... No quería irme así... Y hasta ese punto... Aunque había trabajado... Por muchas personas... Había capacitar personas... Había hecho libros... Materiales... Había... Eh... Predicado... Por decirlo así... Tratando de sacar... De la gente... Que despertara... De esta matriz... Eh... Había hecho muchas cosas... Pero todo lo que había hecho... Lo tomé... Como vacío... En el sentido de que... Bueno... Si me había ayudado... En el sentido de que... Si no me hubiera ayudado... Que me hubiera recogido... Realmente... Iban a ser... Demonios... Ángeles caídos... Y tenía... Y estaba en ese momento... Delante... De la presencia del Padre... En ese sentido yo... Creo... Que era el Espíritu de Santidad... O Espíritu de Santidad... Quien estaba ahí... Representándolo en ese momento... Y confrontándome... Con todo lo que yo... Había... Hecho mi vida... Confrontándome... No porque me había dicho algo... Sino que me hizo pensar... Era el momento... Ya estaba muerto... Y me hizo pensar en... En si había valido... Mi vivencia... Si había sido... Lo suficientemente coherente... O... Y... Y le dije... No, no me quiero ir así... Déjeme un tiempo más... Para servirle... Le dije... Recordé a un amigo... Que había pedido más tiempo... De esa manera... Que también estaba... Ya muriendo... Estaba asfixiándose... No podía respirar... Y pidió más tiempo para... Para servirle... Y él miró... Sintió que algo se abrió... Y que... Y sintió que algo le decía que sí... Como que Dios le estaba diciendo que sí... Que asintió... Y a partir de eso... Él empezó a... Era porque verdaderamente entendí... La realidad de lo que es... De lo que es la muerte... La realidad de lo que es una vivencia... Bueno, en este caso cercana a la muerte... Pero... Pero... Pero también el propósito de la existencia de uno... Y vas más allá de servir a las personas... De ayudar... O de ser bueno... O de ser malo... O de... Vas más allá de todo eso... Es simple y sencillamente de 60... En conocer al Padre... En tener una relación personal con él... En fortalecer esa relación personal... Y todo lo que hagas de ahí en adelante... Todo... Todo lo que hagas de ahí en adelante... Con el Padre... Te va a ayudar a ti para bien... Y entonces... Esta muchacha escuálida que llegó a... La única que... Bueno... Fue la primera que paró... Y... De ahí pararon como... Veinte vehículos... Y era la única dispuesta a ayudarme... Pues resulta ser que... Me dijo... ¿Qué hago? ¿Qué hago? Gritando... ¿Qué hago? Y le dije... Quítenme... Esa le señalé la moto... La motocicleta... La tenía... Una parte aplastándome el estómago... Y otra parte aplastándome los pulmones... Eh... Todas las... Las vértebras... De las costillas... Todas las costillas también me quedaron... Eh... Abiertas... O sea... Se movieron... Se deslocaron todas... O sea... Se hicieron... O sea... Aquí le dicen otro nombre... Le dicen... Se... Luxaron... Eh... Fue bastante... Un golpe bastante tremendo... Y la cosa es que... Cuando me llevan al hospital... Yo en el hospital... Eh... Pues ya tenía un problema... El problema que tenía era que... Eh... Me había... La... La gastroenteróloga... Me había... Sacado dos tumores... Pensando que... Esa era la solución... Al problema que tenía... De... Eh... Este caso de... De tumores pues... Y resultó ser... Que este... Esta situación... Juan... A los meses... Después de haberme sacado... Eh... Esos tumores... Me hizo una endoscopía... El accidente fue... El 5 de junio... La endoscopía me la hice en febrero... Y cuando me hizo la endoscopía... Me dijo... Lamento decirme... Bueno... De hecho yo estaba viendo... Eh... Estaba viendo la... La cámara... Eh... La pantalla... El monitor... El monitor... Y... Y me dijo... Dios mío... Me hizo... ¡Wow! Que increíble... Y... Empecé a verlo... Y yo lo que me iba a ver eran tumores... Le dije... Doctora... Tengo más tumores... Es que no los puedo ni contar... Son tantos... Tienes tumores encima de los tumores... Son muchísimos tumores... Demasiados tumores... Me dijo... Y... Y le digo... ¿Y ahora qué... ¿Qué va a pasar conmigo? Lo lamento... Me dijo yo... Ya no puedo hacer nada por ti... No puedo hacer nada... Nada por ti... Solo sigue el tratamiento... Y veremos... Cómo seguimos adelante... Pues cuando tuve el accidente... Ya tenía... Ese problema de los tumores en el estómago... Y pues... Ya sólo era cuestión de tiempo... Pues... Me llevaron... Al hospital... Ya... Te imaginas... Yo ya gritaba del dolor... O sea... Gritaba... Gritaba... Gritaba del dolor... Me hicieron bailar biografías... Y... Noté que... Primero un doctor... Lo admiró... Y... Me quedó viendo... Y me dijo... Usted es un fumador crónico... No le... No... Jamás he fumado... Y entonces... Vino él... Y se fue... Se fueron de otro... Donde otro médico... Uno mayor... Y regresó... Y dijo... Pues... Llama... Llama a tal médico... Dice... Trajeron el tercero... Y... Antes de venir el tercero... Llegaron dos doctoras... Y mujeres... Y... Me volvieron a preguntar... Y me volvieron a examinar... Y me dijeron... Pero... ¿Usted ha fumado demasiado? Entonces le dije... No... No... No he fumado... No... Jamás he fumado... Y... Entonces... Llamaron a... Al médico... Médico... Pues ya... Mayor... Y... Estaban los... Cinco... Cinco médicos... Ahí estaban... Con el médico mayor... Y me dijo... Bueno... Dele gracias a Dios... Que tuvo este accidente... Y yo le digo... Bueno... Gracias a Dios... Le digo yo... Porque estoy vivo... Entonces... Me dice... Sí... Porque ya que este accidente... No lo mató... Esto... Que usted tiene acá... Si lo va a matar... Que es lo que tengo yo... Ahí le digo... Sus pulmones... Están demasiado manchados... Y... Eh... Mejor... Cuando salga... De este accidente... Cuando ya pueda caminar... Cuando... Ya pueda recuperar... Movilidad... Se va... Donde... Un neumólogo... Y el neumólogo... Le va a explicar... Que es lo que tiene... Pero esto... Si lo puede matar... Aparte de eso... También tiene que ir... Con el cardiólogo... Y... ¿Por qué le digo...? ¿Por qué...? Bueno... ¿Por qué el doctor le digo... Gritando...? Entonces me dice... Porque también... Tiene el corazón grande... No me acuerdo... Como me digo... Megapatía... Mega... Megal... Cardiopatía... No recuerdo... Pero tiene... Que tiene el corazón grande... Y me dijo... Que era común... Que... Varias personas tuvieran... Y bueno... Habían... Llegado bastantes personas... Con el corazón grande... Dado que en la zona hay... Una... Chinche picuda... Que se llama... Que da un... Un... Algo que le llaman acá... Maldechagas... ¿Verdad? Y... Y... Y lo que hace ese... Ese insecto... Es que... Cuando... A uno lo pica... En reiteradas ocasiones... Libera una toxina... Que... Inflama el corazón... Y lo hace grande... Entonces... Eso fue lo que pasó conmigo... Me hizo grande... El corazón... Me hizo grande el corazón... Y... Ya... No... Tenía un problema serio... Tanto con los pulmones... Con el corazón... Como con el estómago... Entonces... Eh... Me fui... Me retiré... Me dieron... Un tiempo de descanso... Hasta que volviera... A caminar... Eh... Poco a poco... Fui recuperando... Eh... Pasó un tiempo... Pasó... Más de un mes... Y... Él no podía mover tanto... El brazo derecho... Se me inflamaba también... Casi no podía caminar... Las rodillas pues... Las tenía bastante golpeadas... Y... Pasaron... Algunos meses... Ya... Cuando ya podía caminar... Pues... Volví al hospital... Y... Pues me vuelven a hacer la endoscopía... Con la endoscopía... Eh... Pues... Como me iban a hacer... Realmente... Más que la... Que endoscopía... Lo que iban a hacer... Es volverme a hacer biopsias... De los tumores... Para ver cómo iba el avance... De... Todos esos tumores... Y... Y... Y ver... Pues qué se podía hacer... Entonces... Eh... Los tumores... Eh... Pues me... Me durmieron completamente... Porque no sabían si iban a tener que extraer... Varias muestras... Eh... Tampoco querían que vieran... Eh... El estado de mi estómago... Y... Pues resulta ser que... Cuando... Ya despierto... Me dijo la enfermera... La doctora quiere hablar con usted... Y lo está esperando... No recuerdo si me llevó a una camilla... O en cierra... No recuerdo... Pero me dijo... Juan Carlos... Es un milagro... Y me enseñe... Me muestra la fotografía de todo mi estómago... Tomó varias fotografías... Y sólo estaba... La cicatriz... Del corte... De los primeros dos tumores... Ahí fue cuando escuché... Espiritualmente... Y una voz me dijo... Cuando doy... Segundas oportunidades... Las doy completas... Wow... Un milagro increíble... Eh... Posterior a eso... Pues también... Me hice... Las radiografías... Y... Eh... Bueno... Me mandaron al cardiólogo... Porque... Ya no estaba grande... Ni el corazón... Y... Tampoco los pulmones... Tampoco están manchados... Como que hubiera sido... Otra persona... A la que hubieran estudiado... Porque no... No era normal... Que... Se desmancharan los... Los pulmones... Ni tampoco era normal... Que el corazón se encogiera... Esto fue... Algo maravilloso... Maravilloso... Que pasó ese día... Entonces... Se diría que fue... Mi tercera vez... La tercera vez... Que... Realmente... Eh... Era mi... Era la vez que fueron a traerme... Estos... Seres celestiales... Que habían dicho... Que ya habían venido... Cuatro veces por mí... Y no me podían llevar... Que había dicho al Padre... Que me dejara más tiempo... Entonces... Esa fue la tercera vez que morí... Y que... Gracias al Altísimo... Gracias al Padre... Gracias al Absoluto... La fuente de tu vida... La conciencia universal... Gracias... A ellos estoy aquí... Sirviendo... Y ayudándote a ti... A que puedas entender... Qué hay después de la muerte... Y qué... Puedes hacer para evitarlo... Y cómo debes de vivir... Para que... Tengas una vida exitosa... Exitosa... Espiritualmente... Que es lo que verdaderamente vale... Te envío un fuerte abrazo... A la distancia... Y deseo de todo corazón... Que el Altísimo... Te bendiga... Que te acompañe... Hoy y siempre... Chao...